La caridad no tiene fronteras. Ahora a nosotros, queridos hermanos, nos necesitan nuestros hermanos de la Sierra Norte. En muchos lugares, por el huracán, hay necesidad, hay inundaciones, hay destrozos, pero concretamente a nosotros nos necesitan nuestros hermanos de la Sierra Norte. Yo le he pedido a Cáritas que como nuestra organización, nuestro organismo de caridad de la Iglesia, con su banco de alimentos, vayan a aquellas comunidades. Y a partir de hoy, todas las parroquias de nuestra Arquidiócesis se vuelven centros de acopio para que allá nuestros hieles lleven un poquito de arroz, un poquito de azúcar, un poquito de frijol, de aceite, un cobertor, una colchoneta. Y que cada parroquia, les he pedido a todos los párrocos, además de ser centros de acopio, apadrinen a una comunidad de la Sierra Norte. Es la forma como queremos responder a ese grito de ayuda de nuestros hermanos de la Sierra Norte. Estamos haciendo todo el esfuerzo para llegar hasta esas comunidades y a sus hermanos que en este momento nos necesitan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!